Aquí está el suéter, el suéter del Madero autografiado. ¡Elo aquí! Todos los que estamos y fuimos jóvenes, utilizamos ese suéter, el suéter del Madero. ¡Niña! ¡Esto! ¿Qué es esto? No, 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 no lo ve la cámara. ¡Taylor! Ahí está la firma del señor Taylor, nuestro director. ¿Qué es ahí? Miriam, póntelo, póntelo, por favor. A ver si quepo todavía. No importa, no importa. La juventud ha regresado. Juventud, espejo de las estrellas. ¡Cuánto hace, treinta años! ¡Guau! ¡Estaba ya muy flaquita! ¡Qué hermosa muchacha! ¡Tal como yo la conocí! ¡Mira, Kun! ¿Kun? ¡Qué no es Kuno! ¡Ribuján! ¡Mira, qué te riqueza! ¡Qué bella, qué bella! ¡Venla, belísima! ¡Chimino! ¡Chimino! ¡Sanmudio! ¡Chimino! ¡Ayúdame a Beltrán! ¡Ayúdame a Beltrán! ¡Lé! ¡Para la Fox! ¡Para la Fox! ¡Para la Fox! ¿Qué eres Miriam? No me lo he puesto desde el colegio. No, pero te ves muy bien. Qué hermosa dama del modelo. Mira, mira. No engordé mucho. Gracias por la operación. Aquí está el suéter. Qué hermosa dama. Marable. Qué hermosa dama del modelo. ¿Lo voy a enseñar antes? ¡Vaya! Luego tal vez viene. A ver Gloria, ahorita que bajó la música. ¿Qué te recuerdas del suéter del Madero? ¿Qué te recuerdas del suéter del Madero? El agujerito. El agujerito. ¿Tú qué te recuerdas del suéter del Madero? Era en la raíz. Enrique está ahí. No lo llevabas a Dios. Raúl Torres, ¿te recuerdas las barras guindas del Madero? No. 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 ¿Qué año te pusiste el sueldo? ¿Lo usaste desde primero de primaria o no? ¿Desde primero de primaria hasta sexto de preparatoria? Posiblemente de 1971 a 1981. Jorge Carlos, recuerdo su riso, yo me formaba atrás de él. Él, él, le llamaba la atención a una muchacha que se llamaba Livia. Livia. Un día lloró Livia. Recuerdo que Livia lloró, sus lágrimas tendría ya como 12 o 13 años, en plena adolescencia. Miriam, ¿qué nos puedes decir del suéter del Madero? Que es una joya, pero mariosísima. Y sobre todo, bueno, porque tiene las firmas de varios compañeros. Pero particularmente porque yo estuve en el señor Taylor. Todo mundo se firmaba el suéter y el señor Taylor estaba en la puerta del suéter. ¿Crees que el suéter tenía como fin igualdad a todos los alumnos? ¿Que no pudiera distinguirse entre ropas más caras y ropas más baratas? Era usted de mi padre. Hacía un frío de la fregada y no más tenemos que un tanque de suéterito. Pero insisto en que la firma más valiosa es la del señor Taylor. A ver, ¿en dónde te compraban el suéter? ¿Cómo? ¿En dónde te compraban el suéter? Ah, yo sé, yo sé. A ver, pregúntale. Mira, ¿tú sabes dónde compraban el suéter del Madero? En la Nueva España. ¿En la Nueva España? Exacto. ¿En la Nueva España? Carmen, ¿qué nos puedes decir del suéter del Madero? Estaba burto. ¿Qué es el suéter del Madero? ¿El suéter del Madero tenía como fin ocultar los encantos femeninos? Sí. Sí. ¿El color gris crees que ocultaba la belleza femenina? Era muy triste. Bueno. Miriam, ¿crees que el suéter del Madero tenía como fin ocultar la belleza femenina? Claro. ¿En sus encantos? En los encantos. Bueno, yo recuerdo a Miriam Lara con el suéter y sin el suéter. Cuando le salió el equipo. Yo a estas señoritas, a estas señoritas del Madero las conocí niñas. Luego se hicieron señoritas. Luego. Señoritas. Para mí siempre van a ser señoritas. ¿Qué recuerdos tienes del suéter del Madero? ¿Qué recuerdos tienes del suéter del Madero? Que lo usabas de miércoles, no, de miércoles. Ah, ¿qué recuerdas? Lo recorto de gala. Si no, si lo remangabas, te regañabas. Si lo remangabas, te regañabas. Tenías que tener la proporción. ¿Cuántas más? A ver, Lucía. ¿Qué te recuerdas del suéter del Madero? Fue difícil llevarlo 12 años, pero hoy lo recuerdo con mucho cariño. Fue el marco de nuestra vida. ¿Tú crees que el suéter del Madero tenía como objeto o fin ocultar la belleza femenina? Sí, pero no deja de ser un color que frena las cuestiones juveniles. ¿Crees que el suéter del Madero igualdaba a todos los hombres y chicas en un estado social único? Para que se vieran uniformados. El uniforme como tal nos unifica, pierde la distinción de nivel social. O sea, no había pobres ni ricos porque todos iban uniformados. No podía alguien presumir de mejores prendas o peores prendas. No sabías quién era rico y quién era pobre. Todos éramos iguales cortando el suéter del Madero. ¿Crees que el suéter del Madero tenía oculto expresamente esa finalidad? Sí. Sí, el color te lo dice, ¿no? Ecológicamente. Entonces, nunca las emociones juveniles, ¿no? No quería ser más tranquilos. De aquí no venía. No tenía que tener nada. Gracias. Una pregunta. A ver, Ricardo. Tú que siempre fuiste lujurioso como yo. ¿Crees que el suéter del Madero ocultaba los encantos femeninos o no? La lujuria, la pasión, el desinfreno, el sexo oral. ¡Esto es horrible! No, no, no. A ver, Tabárez. ¿Tú crees que el suéter del Madero tenía como algún objeto ocultar la belleza femenina? ¿Sí o no? No, ninguno. Al contrario, era más impresivo. ¿Se veían bonitas las muchachas con su suéter? Claro, precioso. ¿Tú, Pimienta, que en realidad eras uno de los galantes del Madero y eras muy guapo según el consenso de las mujeres. Entonces, ¿consideras tú que el suéter del Madero tenía como fin ocultar la belleza femenina o no? No, al contrario, creo que el suéter con la falda y, como comentaba, el uniforme, en realidad era excelentísimo. De ninguna manera, todo esto era un producto de belleza y acorde con los colores. ¿Hasta dónde traían las mujeres la falda? ¿Era minifalda o falda larga cuando tú iniciaste? Arribita de la rodilla. ¿Y al final? Pues creo que un poquito más arribita, pero era el gusto de cada grama. ¿Continúa esa moda? No, desgraciadamente no, y ya hice un recorrido en el Madero, en el fin, en el dedo, y ya no existe el uniforme, la disciplina es mucho, muy diferente. O sea que se perdió el encanto de la disciplina que nos tenía puesta el señor Seidro. Que fue muy benéfica para todos los equipos, pero allá en el Madero, para hacer torneado. Muchas gracias, Jorge. A ver, Isidoro. ¿Qué nos puedes decir del suéter del Madero? Prenda que con honor se vistió. Gracias. A ver, Araujo, ¿qué nos puedes decir del suéter del Madero? El suéter del Madero viene remontándose de hace 147 años. Es una prenda entre la niña, entre la comunidad, entre el mundo y ante los hombres. Gracias. Yo he estado con dignidad, con gusto, y además con el orgullo de haber estudiado gente del Madero, que no cualquiera. ¿Qué nos puedes decir del suéter del Madero? Lo sigo conservando con amor y dedicación. Lo tengo en un marco. ¿Tú crees que el suéter del Madero tenía como objeto ocultar la belleza femenina de las adolescentes? Pero, por supuesto, veme lo traumada que estoy. El uniforme no ayudaba en nada. ¿Consideras tú que el suéter del Madero tenía como fin igualar a todos los estudiantes? ¿Que no hubiera ricos ni pobres al uniformarlos? No, no tiene nada que ver. Simple y sencillamente un uniforme. Gracias. Miriam, no me encanta decir tu belleza. ¿Qué opinas del suéter del Madero? Muy bonito color rata. ¿Te recuerdas de los... El fabuloso del aficero, ¿no? ¿De las barras guindas del Madero? Lo que más recuerdo del Madero son las corbatas. Las corbatas. Porque en esas épocas de corbatas... Es lo que más me gusta del Madero. Bueno, ¿tú que fuiste una de las muchachas, para mi gusto, la más hermosa que existió en el Madero? ¡Mustio! No, no, lo digo de verdad. Siempre lo sostengo. Para mí, Miriam, fue la mujer más hermosa que conocí en el Madero. Pero ese es amor platónico. ¿Consideras tú que el suéter del Madero tenía como objeto ocultar su belleza? Claro que sí. Más cuando a ti... Todavía me ponía el chaleco. El chaleco guinda. Claro. El chaleco guinda, claro que sí. Bueno, yo... Miriam, a ti te conocí, niña, y luego te vi ya adolescente. Tu belleza encantadora. Y con... ¿Hasta dónde llevabas la falda del Madero? Cortita. Ay, pues cortita. ¿Arriba de la rodilla o abajo? No, arriba, arriba como debe ser. ¿Tú te acuerdas de Cecilia Palomera? Claro, mi extrañable amiga. ¿Te acuerdas de esta chica que ahorita que acabo de mencionar? Este, otra güerita, acabo de mencionar su nombre. Cecilia Palomera, era muy amiga. ¿Quién era ella? La hermana del suéter. Oye, mi suéter. ¿Qué nos puedes, para finalizar esta historia del suéter del Madero, ¿cuál sería tu conclusión única y exclusivamente del suéter del Madero? Pues mira, suéter del Madero, para mí, es irrelevable. Pero la falda era muy importante, porque la falda, siempre la manipulábamos las compañeras para entretener a Drupi. ¿No es Drupi? Sí, el maestro de español, el maestro de español. ¿Cómo no? Ojalá esté todavía presente. Oye, esto sí nos está en la pluma, ¿verdad? Porque si no se servía mucho de vínculo para entretener un maestro de español, mientras ustedes los compañeros copiaban. Las tuyas han bajado hasta Miriam. Bueno, Miriam es la protagonista que trajo este suéter, y es la de la historia. Ya para concluir, yo a Miriam le vi cuando le empezó a salir el equipo. Eso quiere decir que compraba ella sus cuadernos, compraba sus libretas, y en una ocasión no me dejó copiar. Así que Miriam, aún así eras una muchacha muy honesta, que tratabas tú de portarte correctamente. Recuerdo que en un liceo hicimos un performance. Claro, saliste de Rafael. ¿Sí? La Martiana y yo haremos tu pan. Bueno, exactamente. No he tenido emoción, Miriam ya lo recordó. Bella, preciosa, hermosura. Chao. Chao, chao.